Nos ha llegado el otoño y es hermoso, pero hace mucho frío y llueve sin parar. Ya está en el aire. Pusimos la primera pared y la de casi seis metros a mano, con ayuda, y nos dimos cuenta de que para esta última iba a ser más rápido y seguro, y de hecho más realizable para usar una grúa. La habríamos podido hacer, pero más torcida. También nos ayudan unos amigos expertos en estructuras de soporte con troncos. Pon el montaje superior de la pared de cinco metros y medio. Estoy emocionada. Pero todavía nos queda mucho trabajo. Todas esas piezas interconectan con dos paredes y las mantendrán unidas. Deben terminar, ya casi está. Hace unos días me di un golpe en el nudillo con el mazo y debo haberme fracturado algo ahí. Solo lo asume, porque no ha ido con ningún doctor. Me ha vuelto más lento, porque no puedo sujetar nada. Y vas a subir una pared de seis metros, levantando grandes árboles, diciendo, ¡No pesan! ¡Denme otros cuatro! Sí, estos sirven. Es un día hermoso aquí en Maine. Hace mucho frío y todo se mojó, obviamente. No me gusta que llueva mientras usan la grúa, porque pienso que operarla así es más peligroso. Está resbaloso. Hay un hombre parado a seis metros de altura. Pero John dice que es seguro. Armamos la pared en el piso, porque así podemos conectar las traves. Es mucho más fácil conectarlas en el piso, porque así se pueden mover los postes. Y así podemos parar la pared armada. Y deslizarla a las juntas, que ya está esperando a la pared. Un poco más adelante. Así está bien. Tendremos la grúa solo por hoy, por este corto tiempo. Por eso, seguiremos, aunque llueva, porque esta es nuestra única oportunidad. Sí, hazlo despacio. Se ve bien. John, ¿dónde estás? ¿Vas paralela a la base? Por fuera, así es. Bien, de acuerdo. Eso es todo. No puede ser. Así lucen seis metros y queríamos saberlo desde que trazamos el diseño. Tendrá un techo enorme. Se ve muy bien. Todo parece estar alineado. Y vamos a ir metiendo la pared con correas a presión. Vamos, vamos. Muy bien. Encajó perfecto. Lo lograste. ¿Se metió? Sí. Bien. Acabamos de colocar la pared de cinco metros y medio y ahora alzarán con la grúa la trave que irá sobre toda la estructura. ¿Se metió? Sí. Bien. Perfecto. Acabamos de colocar la pared de cinco metros y medio y ahora alzarán con la grúa la trave que irá sobre toda la estructura. Será lo último que hagamos hoy. El último trabajo es poner la trave. Tengan cuidado allá arriba. Van a poner una trave y me arrojan una cuerda. Ahí. Mi trabajo es prevenir que se mueva mucho y golpee a todos los que están arriba. Viene el viento por atrás. Eso me puso nerviosa porque el viento era fuerte, llovía y los andenes donde estaban parados estaban mojados y resbalosos. Ay, no puede ser. Otra vez se me subió la presión sanguínea. Este poste está muy descuadrado, amigos. Está muy torcido. ¿Hacia dónde? Hacia ustedes. ¿Hacia nosotros? Ok. ¿Todos listos? De acuerdo. Bien. ¿Más? Cuidado. Un poco más. ¿Pueden hacerlo? ¡Ya está! ¡Bum! ¡Qué bien! Es increíble. ¡Bien hecho, equipo! ¡Es increíble! ¡Ya está! ¡Se ve bien! ¡Entró muy bien! ¡No puede ser! Paramos la última pared. Ahí está. ¡Es increíble! O sea... ¡Bum! No hay nada más hermoso que un otoño en Maine. Pero eso también significa que el invierno está cerca y que necesitaremos toda la suerte del mundo para terminar a tiempo. ¡Es de Pisea! Muy bien. Increíble. Hora de hacer el ritual. Cortamos una rama de hoja perene de Pisea porque el marco está hecho de Piseas y lo clavaremos arriba para la buena suerte. ¿Estás entrado? ¡Gracias, espíritus! Es una tradición escandinava. Y los constructores de armazones de madera los usan como amuleto de la suerte. Muy bien. ¡Ahí está! Se siente bien poner ahí esa rama porque significa que está lista la estructura. ¡Sí, está lista! ¡Sí, está lista! ¡Bien! ¡Vamos con la primera lámina! Es muy difícil porque el frío comenzó y el reto es mayor y tenemos un mes de retraso. Así te ves. Cuando haces tu casa cansado, adolorido... Ya dije, adolorido. Hemos trabajado en la casa a diario de 12 a 15 horas seguidas y entonces en la noche dormimos en el velero que está helado. Llevamos dos meses viviendo ahí sin agua corriente ni calefacción y empieza a afectarnos. Esto es sin duda muy difícil. Se me pisó el nervio ciático y me duele la rodilla. ¡Es divertido! ¡Es muy divertido! Pero nos esforzamos. Mientras más pronto haya techo, más pronto me ducharé en un baño. ¡Bien! ¡La voy a soltar! ¡No te quedes ahí! El techo queda muy bien. En este punto tenemos que continuar y continuar y terminar lo más rápido posible y esperar que no llueva. ¡No te quedes ahí! ¡No te quedes ahí! Gracias.